Hoy no nos pudimos ver, hubo cosas que hacer, tenías cita en el médico. Paso lo mismo que ayer que me venía a ver un amigo de México. Nos hemos quedado a mitad, nuestra otra mitad está separándonos. Me sigue costando aceptar que amar por amar ha estado afectándonos. Ya me ha aclarado todo, pero no pude evitar dudar. Sé que de todos modos uno no puede evitar llorar. Cuando me quede solo y me pregunte con quién te vas, tendré que llorarlo todo hasta que no lo pregunte más. Estamos ya entrando en abril y las tardes así se me hacen difíciles. Pasábamos noches aquí admirando vivir, criticando a imbéciles. Y ahora que ya estoy sin ti, se puede ver en mí que es todo más pálido. Ahora que ya he visto el fin, espero que este abril se haga mucho más rápido. Ya me ha aclarado todo, pero no pude evitar dudar. Sé que de todos modos uno no puede evitar llorar. Cuando me quede solo y me pregunte con quién te vas, tendré que llorarlo todo hasta que no lo pregunte más. 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 Hasta que no lo pregunte más.